muy buenas sistemas seguidores bueno hoy quiero hablaros sobre la advertencia que habíamos dado a inicios de septiembre concretamente el 5 de septiembre con un ibex en torno a los 9.000 9.100 puntos donde comenté y advertí a través de aquí de mi canal de alberto chaganinos de youtube un vídeo sobre el posicionamiento bajista que iba a iniciar en los mercados a través de opciones put con venta de futuros venta de cfd en definitiva bueno pues con diferentes herramientas para poder uno beneficiarse de caídas en los mercados había advertido las dificultades que podíamos tener en alemania un reciente vídeo que puse sobre esas fechas y que publiqué advertía eso las dificultades que podía tener alemania durante el mes de septiembre y octubre especialmente todavía nos quedan cinco semanas para finalizar octubre lo iremos viendo pero de momento en los tribus 35 se ha dejado ya 400 puntos desde aquel momento advertí una caída de mil puntos una caída espectacular una caída donde si quisiera simplemente pues quedar bien delante del escenario podría simplemente comentar hoy pues esperamos una pequeña caída en ibex 300 puntos tal habría ahora salido y diciendo bueno pues ya está no pero no es decir comentó una caída de mil puntos una caída que podemos ir a ver los niveles de los 8.000 e incluso ligeramente inferiores para las próximas semanas vale desde los 9.000 9.100 que estuvo el ibex estamos ahora mismo en torno a los 8.600 vale acaba de salir recientemente hace escasas horas que deus bank el principal banco alemán vuelve a desplomarse un 6% después de que merkel haya rechazado absolutamente cualquier tipo de rescate bancario a ese banco bien eso que está provocando está provocando lo que hablaba prácticamente hace tres semanas un incremento de la volatilidad vale es decir una apreciación de las primas de las opciones financieras unas caídas en el mercado en dax en eurostox en k40 parisino en ibex vale en fudsi también y esto lo que está haciendo es incrementándose o incrementando directamente el miedo la incertidumbre en los mercados vale y que ahora mismo está beneficiando absolutamente a todos nuestros alumnos que siguen mes a mes nuestro webinar de trading live vale poco más que decir es decir hemos hecho un estudio y me hace la gracia porque muchos analistas tachaban de locos de ilusos aquellos que sí que usarán posicionarse bajista cuando un ibex estaba en torno a 9.000 vale llevamos ya más de 400 puntos de ganancia y ellos evidentemente pues 400 puntos de pérdida hemos hecho un análisis nuevamente basándome en el método chan de alejarme de las noticias y puro análisis y eso es lo que nos está llevando ahora a que tengamos ganancias consistentes como los habíamos publicado hace un mes así que nada un cordial saludo estemos seguidores y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo